Una teca en la casa, una monja de gracia para mi parecería Ay, 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 con poquicere, poquicere, poquicere Bamba, 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 bamba Yeah, bada, bada, bamba, bamba, bada, 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 bamba Se necesita una teca en la casa, una monja de gracia para mi parecería Y arriba a la vida, sí, que se corrida y se haga Paraparaparamba, paraparapapamba Se despece una poca en la casa Una bocilla de raza pa' mi pasilla Y arriba a la riba Ay, arriba, arriba, como piscere, piscere, piscere Arriba, arriba, ándale, impa, impa, amiguito Yang, apa, 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 apa Will your appreciation to the Reverend einem Lillian-Chan to the ¡Suscríbete al canal! 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 seré era virtual, que hay قud Уeo. Se hazlo. espacio querido en vez de seguir el rey, aceitario en vez de si假如 el rey. USA! Aquí se factores a mi Gracias oh es oh es oh es oh es oh es oh es ven a este en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!